Descubre cómo mejorar tu rendimiento atlético y llevar tu velocidad a otro nivel con estos diferentes tipos de entrenamiento. Prepárate para asaltar todo tu potencial. Aquí tienes algunas opciones para incluir en tu plan de entrenamiento. 1. Entrenamiento de intervalos o series. Este entrenamiento consiste en realizar repeticiones de distancias que van desde 50 metros hasta 600 metros, dependiendo del tipo de serie que realizas. 2. Durante las repeticiones, mantén un ritmo alto. La recuperación entre cada serie suele ser equivalente al tiempo que duró la serie. Por ejemplo, puedes hacer 5 repeticiones de 150 metros a ritmo alto, difíciles repeticiones de 200 metros o 8 repeticiones de 300 metros. 2. Entrenamiento de tempo o carrera continua. En este tipo de entrenamiento, corres a un ritmo controlado y constante durante un periodo de tiempo determinado. Puede durar desde 50 minutos hasta una hora o más, o puedes medir una distancia, como correr 5 kilómetros, por ejemplo. 3. Entrenamiento de farlec. El farlec consiste en realizar cambios de ritmo durante tu entrenamiento. Por ejemplo, puedes empezar corriendo a un ritmo medio durante 5 minutos, luego acelerar durante 30 segundos, y después volver a un ritmo medio durante otro tramo de 5 minutos, y así sucesivamente. También puedes dividirlo en tramos de 2 minutos suave, 1 minuto rápido y 30 segundos muy rápido, etc. 4. Entrenamiento de velocidad de reacción. Puedes practicar este tipo de entrenamiento mejorando tu reacción desde diferentes posturas, como la de los tacos de salida, que te proporciona una mejor salida en tu carrera de velocidad, o distintas posiciones en el suelo, como la plancha, tumbado boca abajo, o sentado. Intenta reaccionar rápidamente a la señal y corre a una velocidad máxima durante aproximadamente 10 metros. 5. Entrenamiento de fuerza o potencia. Este tipo de entrenamiento se enfoca en desarrollar la fuerza muscular y la potencia explosiva, lo cual puede tener un impacto positivo en nuestra velocidad. Algunos ejercicios comunes incluyen sentadillas, saltos, zancadas, lanzamientos, levantamiento de pesas y ejercicios pliométricos. 6. Entrenamiento de puestas. Las repeticiones en puestas son una alternativa a los intervalos. Consisten en correr en puestas durante un tiempo que puedes tirar entre los 30 segundos y 1 minuto, manteniendo un nivel de esfuerzo de aproximadamente el 85-90% de tu velocidad máxima. Repite este tipo de series varias veces. Espero que podáis implementar alguno de estos entrenamientos en mi plan general. Gracias por ver este video hasta el final. Y hasta luego, criptodeletas.